No quiero volver atrás, hoy quiero prosperar Si siembro en buena tierra mucho fruto me va a dar El domingo ya se acerca y no me van a parar Trabajé toda la semana y no quiero descansar De todo lo que trabajo el diezmo yo partaré Y me voy para la iglesia y a Cristo yo le daré No quiero volver atrás, hoy quiero prosperar Si siembro en buena tierra mucho fruto me va a dar El que siempre escasamente eso mismo segará Pero el que da en abundancia mucho cosechará De como usted se propuso hoy en su corazón Para que reciba mucho y reciba bendición No quiero volver atrás, hoy quiero prosperar Si siembro en buena tierra mucho fruto me va a dar ¡Gracias! 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 Cuando yo le ofrendo la deuda se me quita Cuando yo le ofrendo la deuda se me quita Y cuando no le ofrendo la deuda se me quita Cuando no le ofrendo la deuda se me quita Y cuando no le ofrendo la deuda se me quita Cuando no le ofrendo la deuda se me quita Cuando no le ofrendo la deuda se me quita Cuando no le ofrendo la deuda se me quita Cuando no le ofrendo, me duele la cabecita Cuando yo le ofrendo, la deuda se me quita Y cuando no le ofrendo, me duele la cabecita Eso es así Tú sabes que sí Cuando yo le ofrendo, la deuda se me quita Cuando no le ofrendo, me duele la cabecita Cuando yo le ofrendo, la deuda se me quita Y cuando no le ofrendo, me duele la cabecita Hermano, ya, ya Hermano, ya, ya